Se le ve que trepa el mudo, claro, trepa desde el interior y se escapa. Ya en la plazuela Bolívar, ahí la móvil 41, se logró divisarlo y ahorita estamos ahí más bien para que se acerque y vea cuál es el trámite ahora, porque el menor es que la grabación está que se escapa de la floresta. Ya, sí, de la floresta, de la floresta. Se le ve que trepa el mudo, claro, trepa desde el interior y se escapa. Ya en la plazuela Bolívar, ahí la móvil 41, se logró divisarlo y ahorita estamos ahí más bien para que se acerque y vea cuál es el trámite ahora, porque el menor es que la grabación está que se escapa de la floresta. Ya, sí, de la floresta, de la floresta. Se le ve que trepa el mudo, claro, trepa desde el interior y se escapa. Ya, ya en la plazuela Bolívar, ahí la móvil 41, se logró divisarlo y ahorita estamos ahí más bien para que se acerque y vea cuál es el trámite ahora, porque el menor es que la grabación está que se escapa de la floresta. Ya, sí, de la floresta, de la floresta. Ya, sí, de la floresta. Ya, sí, de la floresta. Ya, sí, de la floresta.